Este video muestra a un integrante de la policía uniformado, bebiendo licor dentro de un taxi y en un momento destapando la cerveza con su arma. En el video se observa al suboficial Eddie Gómez Flores, compartiendo en horas de servicio varios tragos con el conductor del taxi y otro acompañante. Pero este policía, ahora miembro de la UC, es reincidente en este tipo de faltas. Este agente fue detenido en estado de ebriedad por sus colegas, tras amenazar con su arma a un taxista en plena vía pública en octubre del año pasado. Luego de este incidente, el suboficial Eddie Gómez Flores, quien laboraba en la comisaría del Pueblo Joven, Ciudad Blanca, fue enviado por nueve meses a prisión preventiva. Todo parece indicar que a poco más de cinco meses de la resolución judicial, salió en libertad y fue reubicado, esta vez en la unidad de servicios especiales de la policía. Según el reglamento de la policía, el suboficial Gómez habría incurrido en una falta grave.